Valparaíso Región Sostenible Mira, en un principio hicimos un proyecto en la universidad que teníamos que desarrollar un producto que sea innovador y ahí es donde salió esta silla, acordeón y después una vez que yo me titulé, comencé con la idea de que pucha, quiero hacer algo para mí, que me guste y di la oportunidad de que los departamentos cada vez son más pequeños los muebles siguen siendo los mismos entonces ahí es donde hay que reinventarse un poco y empezar a crear cosas mejor si son sustentables que puedan optimizar los espacios que generen como una interacción con el usuario con el contexto también y ahí es donde nace Fracta postulando diferentes fondos de Corfo y de Comisit creé esta línea de muebles sustentables, retráctiles que buscan ser un mueble más en tu casa claro, estos muebles por ejemplo cuando tú los cierras no miden más de 20 centímetros pero los puede abrir hasta los 5 metros donde se sientan 10, 11 personas resisten más de 130 kilos por persona entonces en verdad es una muy buena opción para las personas que puedan tener en su hogar un producto que ya se le está dando una segunda vida que sea innovador, que sea entretenido Meco es la primera empresa en Chile en hacerse cargo del reciclaje de las colillas de cigarro las colillas de cigarro están hechas como uno podría es difícil imaginarse pero están hechas de un plástico no biodegradable que está dispuesto en fibra uno generalmente podría pensar que es un algodón, una esponja pero en realidad es este plástico y nosotros lo que hacemos somos una empresa de base científica que hemos desarrollado un proceso tecnológico en el cual podemos recuperar esta fibra hacernos cargo de toda la toxicidad que tiene esta fibra y luego ocuparla como una materia prima para poder generar productos por ejemplo acá tengo chips de plástico voy a mostrar estos chips de plástico que fueron transformados desde la fibra propiamente tal y fueron pigmentados igual y esto es previo a un proceso de moldeo luego de pasar por un proceso de moldeo nosotros podemos hacer productos como este que tengo acá que es un prototipo de lo que podría ser un posavasos estamos trabajando hoy en día para poder lanzar luego nuestros productos a la venta y van a ser productos del tipo decoración de interior como maceteros, posavasos, ceniceros mira estos puntos limpios de momento han estado siendo instalados en puntos estratégicos pero la idea de ahora este semestre es poder hacerlos puntos limpios itinerantes estamos buscando puntos estratégicos donde colocarlos para que los vecinos se puedan acercar y puedan reciclar sus residuos pero con la componente de que vamos a estar también con la compañía de monitores que van a ir enseñando y educando a los vecinos sobre el reciclaje mira, básicamente la primera arista de la sustentabilidad que estamos abordando es el reciclaje donde mediante distintos procesos de tratamiento de ciertos residuos plásticos principalmente podemos obtener un producto cuya materia prima proviene no solo de la extracción de los cerros que en el caso de los áridos en la utilización del acero sino que podemos integrar el tema del plástico reciclado en los distintos formatos que tiene este tipo de mobiliario precisamente áridos como estructura ahí es la primera arista por otro lado lo que estamos evaluando ahora es como estos muebles alguna vez que termine su vida útil puedan ser reprocesados y reingresados a un nuevo sistema de construcción pero básicamente es el reciclaje que utilizamos nosotros en la confección de nuestros muebles ¿Qué es lo que se hace? 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 Samso nace con la idea de incentivar la actividad física y generar un poco de conciencia energética en el espacio público básicamente esta es una pedalera en donde las personas al realizar actividad física podrán cargar su teléfono como estímulo básico tiene una señal lumínica y podemos almacenar energía para aportar el entorno y próximamente van a poder recibir puntos y recompensas para poder motivarse cada vez más a realizar actividad física está pensado para el espacio público como un mobiliario urbano ya tenemos por ejemplo algunas instalaciones de manera permanente en la cruz donde hemos testeado ya el uso de las personas, lo han cuidado bastante y está pensado a lugares con alto flujo de personas en este caso una plaza, un parque, puede ser un centro comercial puede ser una zona donde tenga que esperar nosotros depende mucho de la batería del teléfono hay algunos con batería más grande, otros más pequeña pero en general lo establecimos cercano al 1% por minuto de pedaleo 10% serían unos 10 minutos más o menos Llevamos 5 años en la quinta región somos gestores de residuos electrónicos partimos por una necesidad que había de la gente saber dónde disponer su residuo electrónico y como esto en el mundo ya lleva 20 años esta necesidad se empezó a surgir en Chile y es por eso que hace dos años se sacó la primera ley de reciclaje que es la ley REP donde priorizan 6 productos y en esos cuales están los RAE que son los residuos de aparatos electrónicos y de ese momento ya partimos con esta aventura que podemos decir que es la aventura porque todavía no se concreta donde más hemos educado y culturizado a la región a la quinta región en el tema electrónico que son elementos contaminantes que no se pueden botar no son biodegradables y hay que tener todo un proceso de reciclaje hay un tema de revalorización, de reutilización y en último caso reciclaje y con eso ayudamos al medio ambiente en la disminución del consumo de energía y en la disminución de los recursos naturales porque al final lo que vamos a convertir esto es en materia prima en vez de ir a sacar el cobre, los minerales de la tierra lo vamos a sacar de los residuos electrónicos y esto es lo que se va a hacer con la nueva tecnología con el reciclaje electrónico los emprendedores y los innovadores ya hicieron su tarea en nuestra región conocimos algunos de sus desarrollos muchos de ellos ya a disposición de las empresas los municipios y de usted como usuario pero también hay puntos limpios como el que está tras de mí acá en Valparaíso, pero también está en su ciudad y si no está es la oportunidad que los pida el cambio tiene que partir por nosotros por la familia, por los colegios, por las organizaciones y ustedes también como vecinos, nosotros tenemos que entender que el punto sin retorno ya llegó y que depende de nosotros que el planeta mejore con pequeñas acciones como esta, como separar, como transformar la basura en residuos es como darle una segunda guía a los electrónicos, a los plásticos, a los desechos de nosotros depende cambiar este mundo